Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. Los accidentes viales son ocasionados por diversos motivos. Los conductores, ya sea por falta de pericia y cultura vial, por estado de intoxicación, por alcohol o diversas sustancias que producen efectos similares, por exceso de velocidad o simplemente causadas por inobservar o desconocer los reglamentos de viabilidad y tránsito de las municipalidades. Este no es un tema menor y es un tema que nos afecta a todos, ya que los accidentes viales representan, y esto lo quiero dejar muy claro, representan la primer causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años y es la segunda causa de discapacidad permanente. Asimismo, es el primer motivo causal de orfandad. Cada año fallecen en México más de 16 mil personas por percances viales, de los cuales un alto porcentaje pudo haberse evitado. La distracción en la conducción de un vehículo automotor es un importante factor de riesgo de traumatismo por accidente de tránsito. Existen diferentes tipos de distracciones, siendo la más importante utilizar el teléfono celular. Hablar por teléfono celular y sobre todo escribir mensajes al conducir, el famoso textear y manejar, desplazó ya la ingesta de alcohol como la primer causa de accidentes viales, según los datos de la Cruz Roja Mexicana. Los conductores que utilizan el teléfono celular mientras conducen, corren un riesgo aproximadamente 4 veces mayor de verse involucrados en un accidente. Un conductor que en lo particular textea mientras conduce, tiene 23 veces más probabilidades de verse involucrado en un choque que alguien que no lo hace. Es claro que utilizar el teléfono celular durante la conducción de un vehículo tiene una serie de efectos perjudiciales que afectan el comportamiento del conductor. Ellos se deben a que el conductor no solamente se distrae físicamente al llamar y conducir simultáneamente, sino que además se produce una distracción cognitiva, ya que ha de dividir su atención entre la conversación que mantiene y las tareas propias de conducir. Bajo este contexto, es que se considera conveniente revisar las penas para los delitos derivados de la conducción de vehículos, tales como las lesiones que pongan en peligro la vida del ser humano y los homicidios que cometan aquellos ciudadanos por conducir y a la vez utilizar los teléfonos celulares, el ir texteando u otros aparatos de comunicación, ya sea para hablar o enviar mensajes de texto. Con la salvedad de aquellos que se utilicen la tecnología de manos libres u otra tecnología que evite distracciones. Debemos tomar acciones legislativas para que los ciudadanos tomen conciencia de los efectos y consecuencias negativas que ocasiona realizar este tipo de conductas en perjuicio de una sociedad misma, lo que va a ocasionar una mejor cultura vial en nuestra sociedad, disminuyendo considerablemente los motivos por los cuales se ocasiona un perjuicio a un ciudadano. Por lo anterior, me permito proponer ante el Pleno de esta honorable Asamblea la presente iniciativa que reforma los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal a fin de aumentar la pena de los delitos derivados de la conducción de vehículos de motor cometidos por conductores que utilizan radios, teléfonos celulares o cualquier otro medio de comunicación con la salvedad de que se utilice con la tecnología que evite distracción al conductor y asimismo aumentar la pena de aquellos conductores que cometan un delito y conduzcan en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes al momento de ocasionar un accidente vial. Aquí compañeros, en el estado de Nuevo León, tenemos trabajando más de un año en una campaña denominada Sin Manejo, No Texteo. Esta campaña y esta iniciativa, la pretensión de un servidor no es aumentar la pena por aumentar la pena es hacer un llamado a nuestra sociedad para que pongamos atención y seamos claros es la primer causa de muerte en nuestros niños y jóvenes. El textear y manejar ya desplazó la ingesta del alcohol como principal motivo de accidentes viales creo que tenemos mucho que hacer, la sociedad, los legisladores, los empresarios, los medios de comunicación le pedimos de la manera más atenta que nos apoyen, que nos apoyen en las comisiones y que veamos como en otros lugares, en otros países hay campañas nacionales fuertemente dedicadas a no textear y manejar. Aquí vamos tarde, esperemos compañeros que lo hagamos realidad por la cultura vial que todos merecemos por una cultura vial a la altura de los mexicanos. Gracias.